Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ousmane Dembélé ya es jugador libre. Está claro que el delantero francés se ha riído de todos. Se ha riído de Xavi, se ha riído de Laporta, se ha riído de los aficionados y se ha riído del barcelonismo en general. Es que quiere cobrar como un crack, quiere un dineral. Estando cuatro años y medio lesionado, costó 140 millones y quiere cobrar como un crack. El mundo al revés, señores. Total, que le vaya bien, yo no quiero verlo con la nueva camiseta del Barcelona. Ahí lo dejo. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Está claro que Dembélé no va a jugar más en el Barcelona. Por suerte, al menos para mí. Y el Barcelona ya tiene atado al sustituto. Es nada más y nada menos que el delantero internacional brasileño de Otavía pertenece al Leeds, Rafinha. Su representante Deco ha sido clave en frenar su fichaje por el Chelsea. El jugador está loco por fichar por el Barcelona. Y cuando se activa la segunda palanca, que se va a activar en esta primera semana de julio, se va a cerrar el fichaje de Rafinha para las siguientes cinco temporadas por nuestro querido Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!